Campana sobre campana, y sobre campana una, noche de paz, noche de amor. En fin, bueno, pues hoy os traigo este look, navideño, porque bueno, todas me estáis pidiendo que por favor haga luz para navidad. Sí que es verdad que aún queda un poco, pero bueno, la gente me lo ha pedido ya, que quiere ir practicando, y yo como soy tan obediente, pues aquí estoy. Entonces, bueno, este es el look. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, pues si os gusta, no tenéis más remedio, aquí quedaros a ver el tutorial. Y bueno, comenzamos. ¡Sí, sí, por favor, sí! Vale, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner una prebase para párpados, yo voy a utilizar esta que sombra en crema de la marca HIN, el número 6. Pero ya os digo, no tenéis por qué utilizar todo lo que yo voy a usar. Ahora, inventad, pues si no tenéis esto, coger otra prebase que vosotros tengáis por casa y ya está. ¿Que no tenéis prebase? Bueno, pues probad con un corrector. ¿Vale? Con un corrector también podéis utilizarlo. Una vez tengamos extendida la prebase, lo que voy a hacer es poner un Paint Pot de MAC en el tono DELF, que es un azul verdoso, mirad. ¿Veis? Pero vamos, ya os digo, que no lo tenéis, pues no pasa nada. Podéis poner un Jumbo de NYX en un tono verde oscuro o incluso negro, también podéis poner un eyeliner de color negro, luego lo difumináis con el dedo como yo esté haciendo. Es decir, que no tenéis por qué seguirlo al pie de la letra. Porque claro, habrá mucha gente que igual no tiene este Paint Pot. Y no por eso no significa que ya no podéis hacer el look, no podéis hacer el look ni nada por el estilo. Muy bien, una vez tengamos aplicada la prebase, la prebase no el Paint Pot. Ahora lo que voy a hacer es poner la sombra Club de MAC, o Clue, encima. Porque bueno, hay gente que me ha dicho, es esta. Hay mucha gente que me ha dicho si podía hacer algún look con esta sombra, que no sabía cómo utilizarla. Bueno, pues es una idea. Aparte de que sea un look navideño, pues también sirve para la gente que me ha pedido que haga un look con esta sombra. Si no tenéis esta sombra, por supuesto, no hace falta ni que vayáis a comprarla. O sea, no os estoy obligando a que la compréis. Pues bueno, cogeis un verde parecido y ya está, es un verde azulado. ¿Veis? Bueno, ahora con un pincel planito, yo voy a utilizar el 239 de MAC. Voy a coger sombra y voy a ir aplicándola a toquecitos por todo el párpado móvil. Es un look muy fácil, ¿eh? Vais a ver cómo se hace rápido. Y bueno. Que no tiene mayor complicación, vamos. Muy bien, una vez hayamos puesto la sombra por todo el párpado, con un pincel de difuminar, voy a difuminar. Como bien dice la palabra, la sombra verde o azul o... La verdad que esta sombra es un poco extraña. Porque parece entre verde, azul... Es muy bonita. Bueno, una vez lo tengamos difuminado, lo que voy a hacer es poner una sombra iluminadora debajo de la ceja. Yo voy a utilizar la sombra vanila de MAC, pero como veis es un tono blanquecino. Y bueno, podéis utilizar cualquier sombra que sea clarita. No tenéis, como bien digo, si siempre repito, no tenéis por qué usar esta de MAC. Y lo vamos a poner justo debajo de la zona de la ceja. Por cierto, los vecinos siguen en obras. Parece que nunca van a acabar. Una vez tengamos hecho esto... Lo que voy a hacer es que con un pincel finito, este es el 209 de Sigma, y un gel liner, este es de Costal Sense, en el tono True Black, creo que se llama, sí. Es negro completamente. Y a mí es el gel liner que más me gusta. He probado el de MAC y me gusta mucho más este. Entonces, bueno, vamos a delinear a ras de las pestañas superiores. ¿Veis? Ya lo tengo delineado, como podéis ver. Y ahora lo que voy a hacer es que con un pincel planito, no, miento, un pincel planito no, un biselado, este es el 266 de Sigma, y voy a coger una sombra negra, esta es la Carbon de MAC, pero podéis utilizar cualquier otro negro que os vaya bien. Y voy a delinear por debajo de las pestañas inferiores. A continuación voy a coger un pincel planito. Ay, me he equivocado, este no es, este es el biselado, un pincel planito. Y voy a difuminar esa línea que acabo de hacer. Bueno, pues ya lo tenemos difuminado. Y ahora voy a coger un eyeliner, en este caso el Smolder de MAC. Y vamos a alinear por dentro de, es decir, por la línea waterline. O por la waterline. Que es la línea que estoy pintando ahora mismo. La línea de dentro del ojo. Es un look navideño total, es arbolesco de navidad, vamos. Me faltan las bolas. Y de navidad total. A continuación lo que voy a hacer es rizar las pestañas. Y aplicar mi máscara de pestañas. Vamos a aplicar bastante cantidad, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Muy bien, pues ya hemos puesto la máscara de pestañas. Y ahora lo que voy a hacer es poner un colorete gingerly de MAC. Es un colorete bastante natural. ¿Veis? Es un tono muy bonito. ¿Lo veis? Y vamos a poner un poquito de polvos iluminadores. Yo voy a utilizar estos de MAC. Son los Mineralize Skin Finish en el tono, se escribe Petite Coat. ¿Lo veis? Son muy bonitos. Entonces, con esta brocha biselada, vamos a coger un poco. Y vamos a aplicarlos por encima de donde hemos puesto el colorete. Por esta zona de aquí, ¿vale? Y por la sien. Esto le va a dar un toque muy de fiesta. Y muy chachipiruli. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta o qué? Bueno, en los labios voy a poner esta barra de labios. Es el 257 de estos de L'Oreal. Y había pensado ponerle un gloss por encima. Este de Nars, el Turkish Delight. Pero creo que así se queda bien, ¿eh? Mirad. Se queda bonito el color. ¿Verdad? Es un color muy natural, pero... Queda bien. Queda bien. Queda chachipiruli. Voy con el chachipiruli, me la doy. Y bueno... Ya está, ya hemos terminado el look. Pero no, todavía no termina. Porque alguna se preguntará, claro, ¿y cómo distinguimos de que este look... Que este look sea de Navidad y no sea el look que se pueda utilizar todo el resto del año? Bueno, pues este look es solo para Navidad. Y nada, ¿veis cómo era un look de Navidad? Lleva espumillón y lleva las bolas incluidas. Las bolas del árbol. Y esta ya de Mata Maravillosa de espumillón está comprada en Modas Pilis. Especial diseño Navidad-Primavera. Bueno, quien me diga que este look no es de Navidad, vamos. Es navideño total. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Gracias por verme. Chao.